Así va a ser el nuevo sistema que está pensando el gobierno para controlar los precios y bajar la inflación. Si no lo escuchaste en Radio Rivadavia, mira este video. El gobierno está en las últimas semanas de negociación con las empresas de productos de consumo masivo. Con los supermercados ya estaría casi cerrado el acuerdo. ¿Qué va a ser? De la primera semana de diciembre a marzo, 120 días de precios congelados que no se van a mover. ¿Pero qué va a tener de distinto este congelamiento de precios? Primero, los vas a encontrar impresos en el packaging, en el paquete de los productos. Pero segundo, va a haber una aplicación, una parte va a estar en mi Argentina, con la que vos vas a poder escanear el producto si en el local en el que estás no te lo quieren vender al precio que está impreso en el paquete. Y por otro lado, el gobierno lo que hizo es aumentar muchísimo las multas que le van a cobrar a los supermercados si se denuncia que no están cobrando al precio correspondiente. En conclusión, precio impreso en los paquetes, casi 1.500 productos de diciembre a marzo y vas a poder denunciarlo por mi Argentina escaneando el código. ¿Qué opinás? ¿Crees que esta vez este programa va a servir para que bajen un poco los precios?